Tres Arroyos está tan linda, casi como alguna vez la soñamos. Porque convertimos cada sueño en un proyecto, y cada proyecto en una realidad. Así transformamos nuestra querida Plaza San Martín, en un hermoso espacio, que disfrutamos todos cada día. Entre otras tantas cosas que nos hacen mejor la vida a todos los tres arroyenses. Pero conocemos el del esfuerzo, y sabemos cómo hacerlo, simplemente porque ya lo hicimos. ¡Gracias!